¿Qué tal amigos de YouTube? En este vídeo vamos a dejar una lista de cómo podemos reprogramar la llave original de nuestro auto, y desactivar el sistema inmovilizador. Esto cuando se ha reemplazado la computadora de chasis, así como la computadora del motor o el cilindro de la llave. O en determinados casos la llave ha dejado de funcionar y este ha sido activado. En un vídeo anterior explicamos un procedimiento de esto, pero el vídeo fue un fracaso por un tema musical con un alto volumen que no dejaba escuchar nada. En esta ocasión te vamos a explicar cómo desactivar el inmovilizador de tu auto. Así como reprogramar una llave nueva o una llave original que está fallando. Esto solo aplica para modelos General Motors, así que si tu auto es de otra marca tendrás que ser paciente. Seguimos buscando información para ayudar en lo que más nos sea posible. Aplica para modelos VWIC, como son Enclave 2008, 2009, La Cross 2005, 2007, LeSabre 2000, 2005, Lucerne 2006, 2008, Park Avenue 2000-2005, Rainier 2004, 2007, Randebus 2002, 2007. Para vehículos Cadillac. Catera 1997-2001, CTS 2003-2007, Debil 2000-2003, DTS 2006-2008, Escalade 1999-2006, Escalade 2007-2008, SRX 2003-2008, STS 2005-2008, XLR 2005-2008. Para vehículos Chevrolet. Astrovan 1997-2007, Astrovan 1997-2005, Avalanche 2002-2006, Avalanche 2007-2009, Blazer 1998-2005, Cavalier 1995-1999, Cavalier 2000-2005, Cobalt 2005, Cobalt 2006-2007, Corvette 2001-2005, Corvette 2005-2007, Equinox 2005-2007, Pickup 1998-2000, Express 1998-2001, Express 2002, HHR 2006-2008, Impala 2000-2005, Impala 2006-2008, Malibu 1997-2003, Malibu 2004-2007, Monte Carlo 2000-2005, Monte Carlo 2006-2008, S10-1998-2004, Silverado 1999-2007, Silverado 2007-2009, Suburban 1999, Suburban 2000-2006, Suburban 2007-2009, Trailblazer 2002-2007, Taoe 1990-1999, Taoe 2000-2006, Taoe 2007-2009, Uplander 2005-2008, Venture 1999-2005. Para vehículos GMC, Acadia 2007-2009, Cañón 2005-2009, Envoy 1998-2007, Safari 2000-2005, Sabana 1998-2008, Sierra 1999-2007, Sierra 2007-2009 y Sonoma 1998-2004. Bien, para no alargar tanto el video, comencemos. View Weekend Clave 2008-2009. Programación, teniendo una llave original programada. 1. Inserte la llave original en el switch de encendido. 2. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 5 segundos. 3. Gire el switch a off. 4. Retire la llave original. 5. Antes de 10 segundos inserte la nueva llave. 6. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 5 segundos. 7. La nueva llave está ahora programada. Se pueden programar como máximo 10 llaves con una llave original programada. Programación, sin tener una llave original programada. 1. Inserte la llave en el switch de encendido. 2. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 10 minutos. 3. La luz indicadora del inmovilizador se apagará. 4. Gire el switch a off y déjelo en esa posición por 5 segundos. 5. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 10 minutos. 6. La luz indicadora del inmovilizador se apagará. 7. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 5 segundos. 7. Gire el switch a start, suelte la llave para que quede en on y déjelo en esa posición por 10 minutos. 9. La luz indicadora del inmovilizador se apagará. 10. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 5 segundos. 11. La llave ha sido programada y el vehículo puede encender. 9. Gire el switch a on y déjelo en esa posición por 5 segundos. De esta manera tan sencilla hemos programado una nueva llave. Ahora el inmovilizador se ha desbloqueado. Este ha sido un ejemplo donde como pudiste observar, la reprogramación de una llave, o desactivación del sistema inmovilizador no es muy complicado. Sin embargo, el procedimiento debe realizarse con extrema precisión, para que esto funcione. La desactivación de los inmovilizadores solo se puede realizar, teniendo la llave original o una llave nueva, lista para programar. Recuerda que en la descripción del video, encontrarás una lista de los modelos disponibles, así como el link para visitar la página y poder ver el procedimiento de reprogramación del modelo en cuestión. Y bien eso es todo, no te olvides comentar, dejar un like y suscribirte, recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta.